bueno muchachos espero se encuentren súper bien aquí estoy desde mi A54 una captura que le hice en las funciones de batería protección de batería One UI 6.1 tengo seleccionada la opción adaptable esto me permite cambiar desde la opción básica hasta la máxima aquí te muestra o te indica que la opción básica carga la batería hasta el 100% detiene la carga hasta que baje al 95% y nuevamente comenzará a cargar hasta que llegue al 100% sinceramente esta función básica no es recomendable para conectar el dispositivo en la noche sino más bien cuando de pronto se te olvide y obviamente pues lo dejes media hora de más cargando se cargó al 100% y lo dejaste es una media hora ahí o una hora de más conectado no pasa nada si eres de esas personas bastante descuidadas pues la opción máxima es para ti yo tengo seleccionada la opción adaptable porque sencillamente necesito un buen rendimiento y también cuidar la batería listo aquí en batería adaptable miramos que nosotros activamos esta función y la última opción que esa aplicación es en suspensión profunda tiene mayor cuidado en esta actualización los parámetros pues son cuidadosos para el cuidado de la batería el manejo del rendimiento de tu dispositivo a nivel general como puedes ver hay un buen rendimiento y de igual manera el cuidado está también en su máxima seguridad te muestra las estadísticas más precisas y también pues hay una función acá que es un poco pues ya considerando pues las opciones de mantenimiento del celular pero esto lo hablaremos en un próximo vídeo espero que te encuentres súper bien dios te bendiga cuéntame lo que piensas en la caja de comentarios